... Instrumentación El flujo Dispositivos de control Propiedades y mediciones Elementos de medición, primera y segunda partes Sistemas de control, primera y segunda partes Y flujo de aire El flujo se refiere al movimiento de los fluidos o el aire a través de un ducto determinado en un tiempo dado El grado de flujo es la cantidad de fluido que pasa por un punto dado por unidad de tiempo La velocidad es la aceleración en la dirección del flujo Hasta una cierta velocidad crítica, el flujo es laminar Esto quiere decir que el fluido corre en capas Estando en el centro las que se mueven con más rapidez Las capas que se mueven con más lentitud se hallan en los bordes exteriores de la corriente Al aumentar la velocidad después de este punto crítico Desaparecen las capas y el flujo se hace turbulento La velocidad de un fluido se puede determinar usando esta ecuación Velocidad igual a grado de flujo en pies cúbicos por segundo Dividido entre el área del tubo en pies cuadrados La mayoría de los medidores de grado de flujo para líquidos Mide la presión diferencial a través de una restricción en una tubería En este ejemplo se instala una placa de orificio en una tubería para restringir el flujo El fluido corre en esta dirección En este punto existe la presión total Esta ilustración muestra lo que sucede dentro del tubo Al salir el fluido por la placa de orificio Se reduce su presión a un mínimo en un punto llamado vena contraída Más allá de este lugar, el fluido comienza nuevamente a llenar el tubo y a desarrollar presión En este ejemplo se conecta una derivación para la presión de contracorriente A una distancia igual a un diámetro de la placa de orificio Una derivación para la presión de recuperación se instala a la distancia de cuatro diámetros de la placa Y se monta otra derivación en el punto de presión mínima llamada garganta Este medidor indica la presión antes de la placa Este muestra la presión en la garganta Y el tercero mide la que actúa sobre la derivación de la presión de recuperación El tubo Venturi es un elemento primario que se usa para la medición de fluidos Es una sección de tubería de forma especial Que semeja a dos embudos unidos por sus aberturas más pequeñas Se usa normalmente en tuberías grandes Y es el dispositivo más exacto para la medición de fluidos La recuperación de presión del tubo Venturi es excelente Lo que significa que hay una baja caída de presión a través de él La forma del tubo no impide el paso de los sedimentos del fluido que se mide Como en el caso de la placa de orificio El grado de flujo a través del tubo Venturi Es proporcional a la raíz cuadrada de la caída de presión La presión de contracorriente se obtiene en una derivación instalada en el punto de diámetro máximo del tubo La presión de la garganta se toma en el punto de diámetro mínimo La boquilla de flujo es un dispositivo más sencillo y menos costoso que el tubo Venturi Pero ligeramente menos exacto Esta boquilla de flujo actúa como el tubo Venturi Nuevamente la diferencia de presión entre las derivaciones de contracorriente Y de la garganta indica el grado de flujo La colocación de las derivaciones la determina el fabricante Con una boquilla de flujo la recuperación de presión es buena Otro tipo de elemento para medir presión diferencial es el tubo Pitot Es un tubo pequeño que se inserta en la tubería Y que tiene un pequeño orificio en el extremo de medición El pequeño agujero llamado abertura de impacto queda frente al paso del fluido Cuando este toca el tubo Pitot La velocidad del fluido es nula y la presión se encuentra a su máximo valor La abertura de impacto proporciona la presión más alta Para la medición de la presión diferencial Una sencilla derivación proporciona la presión más baja Aunque el tubo Pitot mide realmente la velocidad de flujo El grado de flujo turbulento se puede determinar por medio de esta fórmula Q igual a A por B O sea, el grado de flujo en pies cúbicos por segundo Es igual a la superficie de la sección transversal de este en pies cuadrados Multiplicada por la velocidad del fluido en pies por segundo El uso del tubo Pitot no se limita a las tuberías o ductos Se puede utilizar para medir el grado de flujo de un río O se puede suspender de un avión para medir la velocidad del aire Este es uno de los dos tipos existentes de medidores de flujo de área variable Al variar el grado de flujo El flotador sube o baja en un tubo ausado Y regula el tamaño de la superficie Permitiendo que la presión diferencial permanezca constante para cualquier grado de flujo Por lo tanto se puede usar una escala lineal que muestre la posición del flotador Lo que indique el grado de flujo Las perturbaciones causadas por las variaciones en la viscosidad del fluido que se mide Se pueden superar seleccionando una forma de flotador insensible a los cambios de viscosidad Sin embargo esto se limita al cielo de la viscosidad de cada combinación de tubo y flotador En el medidor de tipo de válvula Un tapón o pistón se mueve a una nueva posición Para mantener constante la presión diferencial para cada grado de flujo Ambos medidores, el rotómetro y el de tipo de válvula Se usan principalmente como dispositivos indicadores El medidor de turbina es otro dispositivo medidor de grado de flujo Consiste en una turbina de precisión Montada sobre valeros dentro de una sección de tubería El fluido que pasa por el tubo hace girar a la turbina A una velocidad que variará con la del fluido que la impulsa Un tipo de medidor de turbina emplea una bobina electromagnética montada en el tubo Cuando pasa cada paleta de la turbina frente a la bobina Varía el campo magnético de esta y se produce un impulso eléctrico Un cambio en la frecuencia de los impulsos indica una variación en el grado de flujo Otros tipos de medidores registran el flujo total Este es del tipo de desplazamiento positivo El medidor admite una cantidad medida de agua dentro de una cámara y después la descarga Cuando una cámara se llena, la otra se vacía permitiendo el flujo continuo El movimiento de las cámaras se transmite a un contador por medio de engranes Muchos sistemas de acondicionamiento de aire controlan el flujo de agua fría o vapor Para mantener una temperatura deseada en los serpentines de enfriamiento o calentamiento Se ha encontrado que este método es más eficiente Que el de variar la temperatura del suministro de agua fría o vapor Esta es una unidad enfriadora del tipo de turbocompresor Un tubo Venturimi del grado de flujo en la línea de abastecimiento de agua condensada La diferencia de presión a través del elemento es una indicación de la raíz cuadrada del grado de flujo Este dispositivo de diafragma, que forma parte de un transmisor de presión diferencial, controla esa diferencia El diafragma se encuentra en el centro cuando no hay presión diferencial Si existe una presión diferencial, el diafragma reacciona y mueve una serie de palancas que aumentan la presión de salida La presión de aire aumentada se transmite a un controlador Que ajusta la presión de aire de salida que alimenta un operador de pistón El operador de pistón controla una válvula de mariposa en la línea de abastecimiento de agua condensada Por lo tanto, si el grado de flujo aumenta más allá del punto de ajuste de control Se regula la válvula de mariposa para mantener el flujo deseado La presión de salida del aire del controlador puede variar de 3 a 15 libras por pulgada cuadrada Lo que modificará el grado de flujo del agua de 0 a 2.500 galones por minuto Al mismo tiempo que controla el flujo de agua fría La presión diferencial del tubo Venturi se transmite al cuarto principal de control El cuarto principal de control gobierna la velocidad del agua que pasa por la unidad enfriadora Así como el grado de descarga De hecho, si observamos este tablero Vemos que el grado de flujo de varias bombas de distribución Y los que existen antes y después de secciones importantes del sistema Se gobiernan constantemente Esta bomba eléctrica hace circular agua caliente Tiene una capacidad de descarga de 1.000 galones por minuto Si la demanda de los sistemas excede de los 1.000 galones por minuto La bomba tratará de suministrar el gasto adicional Sin embargo, como la descarga de la bomba excede de 1.000 galones por minuto Un elemento sensorio de presión diferencial instalado en la línea de descarga Envía una señal al transmisor de presión diferencial El transmisor activa un controlador de presión de aire Que aumenta la presión en un tubo burdón Que a su vez acciona un interruptor eléctrico El interruptor arranca una bomba adicional Para aumentar el grado de flujo Cuando la demanda baja nuevamente de 1.000 galones por minuto La disminución de presión diferencial del elemento sensorio Produce una señal de salida más baja en el transmisor de presión diferencial El controlador subsecuente disminuye la presión de control en el tubo burdón El tubo se enrolla y desconecta la bomba adicional Un dispositivo usado con frecuencia es este registrador de flujo total Se monta en la línea de vapor y un elemento de desplazamiento de disco rotatorio instalado en la línea Registra el flujo acumulado de vapor Las válvulas de resorte también son dispositivos de control de flujo El resorte se ajusta para reaccionar contra la presión de la velocidad de flujo La carga del resorte mantiene un grado constante de flujo La acumulación de álcalis, cloro y elementos corrosivos en una tubería de agua Puede producir grandes daños y restringir el flujo La determinación de la acción de esos elementos en un sistema Es un procedimiento importante en el mantenimiento preventivo Para efectuar esto, se insertan dos electrodos en las líneas principales de abastecimiento Para esta prueba se suministra una cantidad controlada de corriente a estos electrodos Durante el proceso del electrólisis, los electrodos acumulan impurezas Cuando los elementos atraídos aumenta la resistencia del electrodo más allá de cierto punto Se muestra un aumento en la lectura en este pequeño indicador de tipo de ojo mágico Y un aumento crítico disparará un sistema de alarma Entonces se bombea ácido sulfúrico y otras sustancias químicas anticorrosivas Dentro del sistema de circulación El flujo de aire por un sistema de ductos es una consideración importante en el diseño Y el funcionamiento de un sistema de acondicionamiento de aire Un simple codo como este puede ofrecer una resistencia igual a 20 pies de ducto recto De la misma altura y anchura La pérdida se conoce como pérdida por presión estática La caída de presión de aire debida a la fricción o resistencia en los ductos Se puede medir con un instrumento sensible a la presión llamado manómetro El manómetro es el más sencillo de los dispositivos sensibles a la presión Consiste en un tubo de vidrio lleno de agua o mercurio Este es el tipo de tubo inclinado El propósito de este medidor es el de mostrar la presión diferencial a través de un filtro de aire en el ducto Un extremo del manómetro se encuentra abierto al aire del lado de contracorriente del filtro El otro extremo de la columna está abierto a favor de la presión de la corriente de aire Cuando el filtro se ensucia y ofrece un aumento de resistencia al flujo del aire La presión aumenta en el lado de contracorriente y disminuye en el lado opuesto Este cambio de presión se muestra en el manómetro La pérdida de presión en los ductos se mide en pulgadas de agua Como una libra por pulgada cuadrada de presión puede sostener una columna de agua de 2.131 pies de altura en el manómetro Este es un dispositivo medidor altamente sensible Otro medidor de flujo de aire es el medidor portátil de velocidad Este se coloca frente a una apertura de un ducto Y un rotor de alaves múltiples gira a una velocidad proporcional al flujo del aire El medidor se calibra para dar lecturas en pies por minuto Otro dispositivo portátil es el medidor de aire de la marca Anemoterm Este mide la presión estática en los ductos Puede medir velocidades de aire desde 10 hasta 8.000 pies por minuto Necesit Kristinambar, ¿no? Gracias por ver el video.